Un actor nominado para cuatro Oscars incluida su actuación en Apocalipsis Now obtuvo el Oscar al mejor actor del año en Ender Mercies Ahora Warner Brothers tiene el orgullo de presentar la más destacada actuación de su carrera artística en la película más polémica del año Robert Duvall en Stalin Disparad contra todo el que intente retirarse ¿Que disparemos contra los nuestros? Zardo, nos matarás a todos ¡Qué pandilla de traidores! Un extraordinario reparto de estrellas entre ellas el actor galardonado con un Oscar, Maximilian Sell, en el papel de Lenny Para tres generaciones, la muerte tuvo un nombre Stalin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!